amigos bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les vamos a mostrar cómo lustrar unas botas tácticas de servicio pues la persona es de seguridad entonces vamos a lustrarles vamos a mostrarles cómo y para las que se preguntan dónde nos ubicamos nos ubicamos en sor juan inés de la cruz frente al número 14 plan de pantlas centro estado de mexico así que para las personas que nos gustan visitar pues aquí estamos así que sin más que decir comenzamos pues estas son las botas que vamos a restaurar a hacerle un lustrado con mucho brillo pero bien estas son las botas que vamos a lustrarlas vemos que gran parte tiene pues piel en la otra parte es tela bueno como de costumbre pues siempre quitamos nuestras agujetas para tener un mejor resultado en cuestión de bolear hay personas que no les gusta que les quitemos las agujetas o cordones o citas como lo conocen en otros países pero pues nosotros nos sentimos mucho más mejor quitando las porque pues así damos el servicio completo y por ahí en instagram vamos a estar subiendo pequeños vídeos de cómo hacer algunos amarres en agujetas o cintas perdones como en otros países que realmente por los pueblos los conocen aquí méxico nosotros conocemos por agujetas pero pues si me han preguntado he dicho que en otros países lo conocen por otros bueno pues vamos a empezar donde una muy buena cepillada esto va a hacer que pues quitemos todo el polvo y también pues bien importante es lavarlos lavamos con nuestros jabones adecuados que es jabón de de calabaza para pieles aquí le vamos a poner hasta en la tela no hay ningún problema que se ha hecho que ya no hay nada ya no hay nada ah 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 Volvemos a cepillar para quitarle cualquier residuo que dejemos con nuestro jabón. Bueno y vamos a pasar a aplicarle nuestra tinta, también pues hay tintas, hay pinturas para estos zapatos, para estas botas, así que recuerden ustedes también lo pueden hacer desde casa con nuestros clips y gracias por compartir nuestros vídeos. Bueno pues ya que hayamos tenido nuestra... Nuestra bota cubierta de tinta vamos a pasar a cepillarlo, es importante siempre cepillarlo bien para quitar el color de la pintura que se forma con un color pobre. Ok. 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 ¿Qué tal? Te traigo Voy a te aviso ¿Está bien? Voy a te aviso 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 De lo contrario será multado o remolcado Prohibido estación Mueva su auto De lo contrario será multado o remolcado Y bueno pues en esa tela le vamos a poner Nuestra tinta transparente Y que sirve como un repelente Para el agua, para el polvo Amigos pues así hemos Llegado al final de nuestro video En donde ilustramos estas botas tácticas Y pues así les dejamos en este brillo Esperando pues que les gusta Que compartan nuestros videos Sigan compartiendo Síganse suscribiendo Para más videos Sin más que decir Muchísimas gracias Los esperamos en el próximo video Saludos Y pues estas son las botas tácticas Que hicimos en este momento Gracias a las personas Que nos dan la gran oportunidad Pues de mostrarles Y hacerles de llegar a ustedes este video Gracias a nuestro cliente Pues si les gusta recomendar nuestro canal O mandar algunos saludos Adelante No me queda más que agradecer A Larry Por este demostrado Tan chingón Como siempre Mando un fuerte saludo A mi familia Y pues se los recomiendo ampliamente 100% Higuen su like Compartan Activen la campanita Y sigan este valedor Porque Trabaja de maravilla Saludos Muchísimas gracias Saludos Garante Mano Pues muchas gracias a ustedes Por darnos esa gran confianza Y pues así hemos llegado Al final de nuestro video Y para las personas Que nos preguntan Nos ubicamos Nos ubicamos en Sor Juan Inés de la Cruz Frente al número 14 De Alemán La Centro Estado de México Nos vemos en el próximo video Saludos Gracias Gracias Saludos Adelante Gracias.